Y hoy por fin eres libre Y si nos unirás Y de ahí, y de ahí no volverás ¡Arriba! ¡Suéltame! ¡Ey! Si te pudiera enseñar lo que es el dolor No sentirías de amor Y eso es lo mejor Si un pudiera expresar Y con palabras de mar Sabrías ya que eso no es un error Despertar Y sin dirección Un sueño ideal ¿Qué harías tú? Abre tus alas y a volar Así eres tú ¡Ey! Soñabas con volar Y hoy por fin te desvile Así eres tú Y de ahí, de ahí no volverás Te cambias con volar Nada jamás te debería Vejo entre el cielo y más A hoy, a hoy A dos horas A hoy, a hoy A dos horas A hoy, a hoy A dos horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!